¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a hablar sobre la ciudad y nuestra presentación de friday. Vamos a hablar de nuestra ciudad y de nuestra presentación que tenemos el día viernes. Entonces, nuestra exposición se va a hacer mitad en español, mitad en inglés. Para la parte de inglés, lo primero que voy a hacer es saludar. Decir, ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Después, me voy a presentar. Mi nombre es Andrea. Luego, voy a mostrarle a mis amigos mi maqueta. Voy a mostrarles lo bonito que trabajé durante todo este tiempo. Después, voy a escoger tres lugares que ya he ensayado y voy a decir dónde se encuentran. Debo utilizar Next To, In Front Of y Between. Ok. Ya después, vendrá la parte en español. Debo estar vestido de alguna manera, de alguna profesión. Voy a decir... Tomemos el que estoy de teacher. Voy a decir... Yo soy teacher. Los teachers trabajan en el school. School. Los teachers. Y luego, voy a hacer una introducción o voy a hablar de lo que hacen los teachers, de lo que hace esa profesión que yo escogí. Entonces, los teachers se encargan de enseñarles a los niños los vocales, los números y otras, como la he dicho de Andrea, nos enseñan en inglés. Thank you. Y listo. Eso sería todo. Vamos a hacer un ejemplo. Ok. Hello. Hello. My name is Andrea. This is my city. The fire station is between the police station and the school. The church is in front of the supermarket. The park is next to the bank. Estoy vestida de teacher. Yo soy una teacher. Los teachers trabajan en el school. Allí les enseñan a los niños a leer, a escribir y otras les enseñan inglés. Thank you. Bye bye. Listo. Eso sería toda nuestra exposición. Es un trabajo súper sencillo y tú eres súper pico. Sé que lo vas a hacer muy bien. That's all for today. Thank you so much for coming. Bye bye. Love you.